¿Qué traes? ¿Qué traes? Trae a mi abuelita a mi tío mío ¿A todos? ¿Qué traes? Ahí dejas tus cosas Nos traíamos un handiche ahí ¿No te dejan...? ¿Estás por acá? No, mira mi amor ¡Guau! ¿Qué traes? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? No, ahorita hay que sacar el vino Y estamos nosotros ¿Te quieres subir? ¿Te quieres subir? ¿No? ¿Qué? 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 ¡Guau! ¡Guau! Ya voy a ir, ¿eh? ¡También es la ara! ¡No lo ve que la agarre, está bien sucia! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Mira ese animal! ¡Guau! ¡Mira, niña! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡No fue el tiempo! ¡Ah! 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 Mira, quedó grabado, ¿eh? ¡Déjalo! ¡Grabó para que vean! ¡Guau! ¡Mira mis dos guapos! ¡Guau! 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 Miren los flamingos No, no te puedes bajar, hasta aquí, mira, guau, mira por aquí dice acuario, ¿sí vamos a entrar en el acuario de verdad? Sí, sí vamos a entrar, ahí están los pingüinos papi, lo que hay, ajá, el que dice, ah, es el tipo de garros, ya tengo hambre, le dije, vamos a ver qué, la información, miren chica, vamos a ver la información, mira atrás, atrás estaba el, aquí entramos, no todo los flamingos, aquí están los flamingos, ah, para acá está, ahí está la antártida, ya está el acuario, ya, le vamos para acá, acá están los hipopótamos, el tren, aquí está el safari, el rancho, pues vamos a ver, le vamos para allá o le vamos al acuario, pues ya estamos en el acuario, sí, ya estamos aquí, ya para qué no regresamos, no, guau, 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 guau ¡Qué brillo! Bueno, ¿dónde vamos? ¿Con los manantins vamos? ¡Vamos a los manantins! ¡Salud! ¡Salud! Miren, por allá salimos y ahí vendían cosas. ¡Vamos al acuario! ¡Vamos al acuario! ¡Al acuario! ¡Al acuario! Apenas llegamos viendo el canto de monstruos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que viene muy nadadora! ¡Mira! ¡Guau! 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 Me salió a saludar la manzarraya, Toti. ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Hola! ¡Mira! 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 ögente Así que Miren, aquí tenemos ¿Qué es eso? Un narizo Miren, aquí tenemos Que la comió toda Un chilorio A ver, voy a pegar una que me sale en chiles Estos están chulosos, saben nomás a ningún ¿Estámonos viendo? Vamos, démosle para atrás A mí no es gordo Miren cómo me interacciona ya Mamá Sí ¿Aquí qué hay? Un popótamo Un popótamo ¡Mira! 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 Tenemos donde niños y adultos aprenderán más acerca de la vida de los animales. El ingreso es gratis. De nuestro lado derecho tenemos el ingreso a Monquilan. Aquí se encuentran algunos primates como Mono Ardilla, Mono Corvet, Mono Cappuccino y el Lemur de Cola Anillada. El ingreso es gratis. Por la izquierda es una parte de la reserva del safari donde encontraremos al rinoceronte blanco. En la parte de enfrente se encuentra una hembra llamada Maite, que es el segundo animal terrestre más grande del mundo. La piel de un rinoceronte adulto es muy gruesa y tiene un grosor de 5 centímetros. Su trompa es una larga nariz que le sirve para oír, respirar y barretar. La cola está compuesta por más de 100.000 músculos y tendones, lo que la hace tan flexible como para pelar un simple cacahuate o lanzar objetos pesados a largas distancias. Casi todo el día se les ve comiendo. Por la izquierda está el ingreso del arpetario donde encontrarán serpientes, cocodrilos, tortugas e iguanas. El ingreso es gratis. Por eso que nos encontraremos con las especies de venados. Venados y que venados aziz. Estos últimos son de color marrón con pequeñas manchas blancas. Ambos son originarios de ácido. Se alimentan de plantas, frutos y de poro retoños. Les gusta vivir en grandes rebaños y estacientes grandes. Vamos a encontrar ahora los borregos de Berberia En esta especie de animales, el macho puede pelear agresivamente por la posición de la manada Sin embargo, la hembra es la que va a llevar el mal Otra de las atracciones del zoológico es el telefónico También tenemos a los capibaras Son parientes de las ratas y llegan a pesar hasta 50 kilos Son excelentes nadadores Miren chicas, ya llegamos a comer porque ya nos dio hambre Aquí está el gordo acostadito Mi esposo fue a comprar de comer, ahorita me está arreglando una hamburguesa Me está arreglando una hamburguesa y para él unos sándwiches Quiero cocodilo Quiero cocodilo Guau No, no lo asustes Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Hola. Hola. ...de retener hasta 10 litros, ya sea para beberlos o incluso rostelos en su cuerpo. Su gran trompa tiene 40.000 músculos, les ayuda como un brazo. Van a comer, tomar agua y... ...Lago Victoria, donde habita el flamenco africano, aquí se encuentra el lago Victoria, las aguas azules pelonas del rabo. Estamos en épocas de cortejo, esto es normal. Cuando hay cortejo, las aguas azules... Ya, ya, ya. Los están portando a ver A ver si hicimos sabrosos Lleva el agua Mira Mira Va a agarrar con el tronco Y con la boca Y con el tronco Y con el tronco Un pedo Me sacó un pedo Le brincó tu papá a uno y se asustó ¿Y aquí? ¿Sí? ¿Se asustó? ¿Y aquí? No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mamá No lo vas a enojar Mira, mira, mira Mira, mira Chingazo, madre Hace el antojo Y ahí está otro ¿Se asustó? ¿Se asustó? Sí, sí Está indormido Deja la Deja la ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde suben acá a correr? ¿Sabe? ¿No tiene encasado a gordo o qué? ¿Gordo mayor? ¿Gordo menor? ¿No puede pasar ya, aunque no? Claro No